Usted no sabe quién soy yo. Él es Hugo Camelo, es concejal del municipio de Calarca, una persona que ha tenido un carácter fuerte para denunciar la corrupción en el municipio de Calarca y ahora candidato por el Centro Democrático a la Asamblea Departamental del Quindío. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va la campaña en Calarca y en el Quindío General? Muy bien, Miguel Ángel, vamos en una campaña donde estamos trabajando con el discurso, estamos trabajando mostrando lo que hicimos en Calarca, mostrando nuestra gestión de control político eficiente, de control político eficaz y de un control político que se hizo y se exigió basado en las reglas, en los requisitos de las leyes colombianas que es en demostrar las pruebas, llevar las pruebas contundentes ante los entes de control y ese control político que se ejerció dio como resultado la suspensión de un año de un alcalde, la destitución de un alcalde y lo más importante para los calarqueños, los quindianos y los colombianos que fue el desmonte de las cámaras de las fotomultas que estaban ubicadas en los sectores de Calarca. Digamos que usted fue el protagonista principal en descubrir todo ese enredo que había y todo ese negociazo, como lo dijo el propio alcalde de ese entonces, en el tema de las cámaras de fotomultas en el municipio de Calarca. ¿Va a seguir en esa línea, Hugo? Es decir, buscando, haciendo control político, denunciando la corrupción cuando esté ya en la asamblea departamental. Hay una garantía que tienen los quindianos conmigo y es que yo soy un hombre que investigo, soy un hombre de formación académica en investigación, también soy un hombre que como periodista he dedicado mi tiempo a la búsqueda de las pruebas, de los documentos, de aquellas cosas que están ocurriendo de forma indebida en los gobiernos. Cuando uno tiene esas pruebas hay que denunciarlas. Una de las funciones de ser diputado es precisamente hacer control político, pero un control político basado en no negociar la posición de la curul de diputado, en no negociar por unos puestos, en no negociar por contratos. El control político hay que hacerlo claro, contundente y sobre todo, cuando uno tiene las pruebas tiene que avanzar porque ahí tiene la demostración de que lo que está haciendo lo está haciendo con claridad y con objetividad. Usted habla del control político, pero ¿hay otras cosas para hacer en la asamblea? ¿Tiene alguna otra propuesta? Claro, mire, hay una cosa que se puede hacer en la asamblea y es un tema que tiene que ver con la movilidad. Hay personas expertas en el tema de la movilidad y están hablando sobre la educación que es necesaria entre el conductor, el motociclista y las personas que andan en bicicleta. En el momento en que la gente empiece a usar mucho más la bicicleta, empiece a entender más el peatón, las reglas, las leyes y todo lo que tiene que ver con cultura ciudadana. Dentro de la movilidad podemos empezar a hacer un trabajo especial. Igualmente hay que hacer otra cosa en el tema de la asamblea y es mirar cómo se puede hacer que en los municipios el trabajo que haga una gobernación de verdad llegue exactamente a los recursos para que los municipios se puedan sustentar y además los programas sociales puedan avanzar. Y sobre todo, lo que usted decía, un control político que hay que seguir haciendo, sobre todo en el tema de los niños y la alimentación que reciben en los colegios con los comedores estudiantiles. Invite a votar usted a la gente por Hugo Camelo y dé el número claro, por favor. Sí, a todos los quindianos que conocen a Hugo Camelo Peláez que saben su gestión, su trabajo en el control político como concejal, les pido que me acompañen este 25 de octubre votando Centro Democrático y el número 51 en el tarjetón de la asamblea para el departamento del Quindío. Muchas gracias. Él es Hugo Camelo, ya sabe, ya lo conoce.